¿Cuál es el mejor programa de renderizado para Lumion? Bien, Lumion importa directamente desde Skeptcha, Rabbit, Trinode, Better Work, Archicad... Si no hay importación directa, puedes fácilmente exportar a un formato que funcione. Así que, ¿el mejor? El que ya tienes instalado en tu equipo. El primer paso para cualquier proyecto de Lumion es llevar tu modelo al modelo de construcción. En este vídeo te voy a mostrar cómo hacerlo. Ah, y si te están gustando estos vídeos, puedes darle a like y suscribirte. Estamos siempre actualizando con nuevos trucos que no te puedes perder. Quédate conmigo hasta el final porque después de ver la importación manual que tienes que conocer, te mostraré la opción con un solo botón. Pasemos directamente a crear nuestro propio proyecto. Haz clic en el icono del disco para volver a la pantalla de bienvenida. Haz clic en el botón crear nuevo. Hay diferentes entornos para elegir el que más se adapte a tu proyecto. Vamos a empezar con la escena sencilla. Ahora estamos en el modo construcción, donde pasas la mayor parte del tiempo trabajando. Aquí es donde le das vida a tu proyecto. Puedes cargar tu proyecto en Lumion haciendo clic en el botón colocar mientras estás en la sección modelos importados. Luego haz clic en importar nuevo modelo. Hay varias opciones para la importación directa. Yo voy a utilizar un modelo de SketchUp. Haz clic en OK y luego haz clic para colocar tu modelo. Para mí la precisión es la clave, así que me gusta usar las coordenadas exactas del origen de mi importación. Selecciona el modelo importado y haz clic en el botón escribir para introducir las coordenadas. Esto te ayudará a mantener todas las importaciones alineadas. Dedica un momento a revisar el modelo. Definitivamente necesitas mejores materiales, pero hablaremos de eso en los próximos vídeos. Ahora quiero mostrarte la forma más sencilla de importar. Déjame que te muestre cómo funciona LiveSync. Una vez tengas instalada la aplicación, haz clic en el botón Play. Ahora los programas están conectados. Ahora ya podrá visualizar inmediatamente sus diseños con iluminación, atmósferas y otras condiciones de la escena. En Lumion 12 nuestro complemento LiveSync ya está disponible para Aurex Forming. Pero, ¿alguna vez has perdido el trabajo porque olvidaste guardarlo? No hay nada peor. Haga clic en el icono del disco para volver a la pantalla de bienvenida. El botón Guardar está deshabilitado porque un nuevo proyecto debe ser guardado primero como Guardado Como. Luego simplemente pulse Guardar para continuar actualizando el archivo mientras trabaja. Cuando esté listo para continuar trabajando en una escena que ha guardado, cárguela aquí. Ahora haga clic en el botón Construir para saltar de vuelta a la escena en la que estaba trabajando. LiveSync junto al rápido flujo de trabajo de Lumion permite que la visualización de alta calidad se convierta en una parte integrada en el proceso de su diseño. Y sinceramente, una vez experimentado, no hay vuelta atrás. Con nuestro modelo importado, ahora es el momento de hablar de texturas. Sigamos con esto. Sígueme en este vídeo y te mostraré cómo Lumion 12 pone una impresionante biblioteca de materiales al alcance de su mano. Eso sí, en el siguiente paso. O mira esta lista de reproducción que preparé solo para ti. Profundiza en LiveSync e importa temas. Decidas lo que decidas. Nos vemos.